El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de dos años acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes estimadas y estimados queridas amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en una versión más aquí de las féminas en pandemia que hemos denominado y muy contentas todavía así como con el vuelito de la celebración del programa número 100 que fue el programa pasado, que espero que todos lo hayan escuchado e disfrutado. Si alguien no lo escuchó o no lo vio, vaya a YouTube, ahí está. Los 100 programas, está bien entretenido. Bueno, como ustedes saben, este programa aparece por Radio Universidad de Concepción los días sábados a las 15 horas con una red de transmisión el domingo a las 10 de la mañana. También estamos por todas las plataformas de la Corcudec, Instagram, Facebook y las redes sociales, Twitter. Bueno, Facebook igual, la página de Corcudec y el canal de YouTube. Este programa está producido por Corcudec, conducido por algunas féminas de la orquesta y cuenta con el aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eso. Las chiquillas de hoy, las chiquillas que hoy me acompañan, que vamos a hacer este programa muy entretenido y muy de acá, digamos, muy local. Está Jimena Águila y Gabriela Godoy. Chiquillas, ¿cómo están? Hola Marce, muy bien. ¿Y tú? Pues, aquí estamos con nuestra invitada, que yo hacía rato que yo decía, ¡invitémosla, invitémosla, invitémosla! ¡Cuánto! ¡Me encanta, me encanta ella, sí! Bueno, después vamos a conversar. Tiene una voz maravillosa. Que yo la escucho como que me quedo así... ¡Me voy! ¡Me vuelo! ¡Es la estatusfera! ¡Me encanta! ¡Maravilloso! Voy a hacer una pequeñísima presentación. A ver, aquí esta pantalla dice... Nacida en Chillar, la cantante, acordeonista y profesora de música Cecilia Gutiérrez ha integrado en paralelo las escenas del jazz y de la música de raíz folclórica en la ciudad de Concepción, con proyectos que la vinculan a la fusión de ambos géneros y cuya cara más visible son sus discos, Infusión y Giro. Eso. Y también hemos hecho, con la orquesta sinfónica, ¿cierto? Hemos tocado en un par de ocasiones dos conciertos con Concepción XIV y un concierto rock que hicimos, que dirigía Víctor Hugo, me acuerdo, en un verano, enero parece que fue. Cecilia, bienvenida, súper bienvenida a nuestro programa. Te damos un tremendo abrazo y muy agradecida por haber invitado a la invitación. ¿Cómo estás? ¡Qué honor! ¡Qué honor esta invitación! Además, todas tan guapas, tan secas. Tremendo elenco este, tremendo programa, tremendo power igual. Que mujeres como ustedes puedan gestionar este tipo de espacios de conversación y de regalonearnos. Así que muchas gracias por la invitación. Y más encima que nosotras nada que ver aquí. O sea, la cosa más increíble es que un grupo de músicos de la orquesta estén haciendo un programa de radio. Pero lo importante es que resaltar al mundo artístico y sobre todo el femenino, que es un poco donde va enfocado nuestro programa. Hombre también, por supuesto, que tenemos de invitados, pero estamos un poquito más cargaditas para el lado femenino. Cecilia, bueno, cuéntanos cómo está ahora el tema de la... ¿Cómo te ha llegado, digamos, a ti el tema de la pandemia y todo esto? Porque igual para todo el mundo ha sido complejo, más todavía para los artistas que son un poco más independientes. Sí, sí, fue como un remesón fuerte que ya venía de antes. Fue con el tema político que estaba fuerte en Concepción y en el país entero. Veníamos con hartos proyectos súper bonitos como en la mente y ya estaban andando ya. Y justo vino esto y tuvimos que tener la capacidad de calma y paciencia y decir, ya, hay que parar todo. Y en eso, por mi lado, pienso, o sea, lo sentí bien orgánico igual. Me entregué a esa pausa, a ese stop. Y estuve todo el año, al principio del primer semestre, todo el primer semestre del año pasado, estuve como guardadita evaluándome, escuchando las cosas que había hecho. La revisión personal. Tanto crítico, claro, reflexiones con respecto a qué realmente está pasando en mí, por qué estoy haciendo esto, por qué no lo he hecho aún, otras cosas, qué sé yo. Súper bonito el proceso igual de parar. Y bueno, ya el segundo semestre como que se empezó a activar todo de nuevo, pero de manera, claro, online, con estos programas como un poco a distancia, que creo que también está súper bueno. Está súper entretenido. Las clases también han sido algo muy fuerte que ha agarrado este tiempo, que han sido súper bonitas también. Entonces, a pesar de lo duro que significa estar con el susto, como con la presión de mil y una cosas, ¿no es cierto? Creo que me lo he podido tomar como extrayendo lo mejor. Y creo que ha sido como un proceso de también ocupar la tecnología para crear también. Me acuerdo que el año pasado, sí, pues estábamos medio atrapados con un grupo de músicas también, y se nos ocurrió hacer puros audios de WhatsApp, e hicimos como una obra con audios de WhatsApp, y funcionó súper bonita igual. Entonces, creo que son los programas nuevos que van marcando igual estas épocas. Sí, claro. No sé, tienes razón, pero lo importante es, como dices tú, haber sabido tomarle el lado bueno de estos. Gaby. Oye, Ceci, bueno, primero que nada, estoy súper contenta de que estés con nosotras, después de haber sido mi alumna, ahora estás con nosotras. Me encantaría saber, en este tiempo, con ese trabajo que ustedes hicieron de WhatsApp, también te has podido poner a pensar en otro tipo de fusión de trabajo musical distinto al que tú haces, de jazz, de fusión como latina, qué sé yo. ¿Has pensado como dar algún leve giro? Claro, tal cual, ¿sabes qué? Mira, el ejercicio audios de WhatsApp, que nosotros teníamos ganas de estar en la península de Hualpén, había unas aves, bueno, muchas aves que estaban queriendo anidar, y la idea era hacer un ejercicio vocal de poder responderle a las aves, con algunos como patrones de canto súper sencillos, pero la idea era como caer en esta conversación con las aves, y se generaba como una pieza vocal súper interesante, como más contemporánea. Y en eso, no pudimos ir, entonces hacemos una, en el pato de la casa, encerrar con la cuarentena, grabando con WhatsApp, las aves que iban pasando. Una cosa súper interesante, pero que después lo juntamos como con un programa, ¿no es cierto?, lo editamos, lo mezclamos, y quedó súper chorro el audio. Entonces, en ese mismo proceso, me imaginé, claro, empezar como a indagar un poco más la música electrónica, que es como lo que uno puede, en un con-home studio pequeñito, sencillo, en casa, uno puede como ir jugando con soniditos, extraer sonidos del entorno, mezclarlos, y de pronto por ahí. Y me estoy queriendo meter este último tiempo, así que vamos a ver qué pasa, porque también es algo nuevo. Claro, oye, ¿y qué manejas en lo que es edición? O sea, estaba aprendiendo como súper así, autodidacta, como los, yo creo que como todo. Como todo. Pero, sí, o sea, hay que aprender de todo, hay que abrirse, porque ahora todo está como ahí, a disposición, simplemente hay que escudriñar. Y con la música, a mí me encanta la música en vivo, estar ahí con los músicos, tocar, vivir la cosa, pero si no se puede, hay que hacerlo igual, si es que a uno le hace bien, y para mí es como un alimento, no puedo no hacerlo, así que por ahora, explorar todas las cositas que estén a la mano, y entre eso ha estado este nuevo sonidito, como más moderno, más, quizás más electrónico, quizás no es tan análogo, pero creo que igual es una herramienta bonita. Interesante, hoy sé que lo que dices tú es verdad, o sea, si las cosas están ahí, y es lo que nos ha tocado vivir, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, y como decías tú, delante, hay, para ciertas actividades, estas nuevas plataformas, esta nueva forma de comunicarnos, ha sido súper buena, ha sido mucho mejor, ponte tú para nosotras, acá en el programa de la radio, nos ha servido un montón, el hacer los programas con la plataforma de Amazonas, tenemos gente invitada de todas partes del mundo, entonces, por ese lado, nos ha servido, y tiene toda la razón, uno tiene que sobreponerse, y están como dices tú, las plataformas, y hay que aprender. Oye, Cecilia, a mí me llamó mucha atención de algunas cosas, que estuve viendo tú y unos videos, pues nosotros somos bien copuchentas, entonces copuchenteamos harto a la gente, antes de invitarla, y me gustó mucho este estudio, digamos, de la filosofía sufí, y que de ahí te empezaste a tomar, a como inmersa en eso, empezar a componer tu último disco, me pareció maravilloso, me gustaría que por favor nos conversaras de eso. Sí, mira, sabes que cuando con los chicos con los que suelo tocar, que se mueven en el mundo del jazz, son todos unos genios, ¿no es cierto?, los Arriaga, Pablo Vidal, que me gusta nombrarlos porque son tremendos, con ellos veníamos tocando jazz hace harto rato, y experimentábamos muchas cosas como súper interesantes a nivel como interno, de repente estábamos tocando y nos mirábamos y decíamos, uy, esto está pero muy energético, más allá de que esté sonando bien o mal, como que a veces era, traspasaba eso, como el tema más técnico, más musical, era como una cosa bien energética. Entonces, pues pasó que yo me vi en un círculo de gente que estaba girando, girando como el giro sufi, me viene esa experiencia, y me lancé a explorar desde el cuerpo, nada, cosas nuevas, porque a veces como que uno como música de repente dice, ya está en eso, pero quise como ya empezar a moverme a danzar, y llegué como al estado parecido ese de cuando estábamos ahí tocando con los chicos, entonces, como el jazz igual tiene arte de improvisación, es bien circular, de repente yo dije, oye, esto es como que me está evocando a lo mío, entonces fue súper intenso porque las personas que estaban en ese contexto giraban mucho rato, mucho, mucho rato, o sea, no se mareaban, no se caían, yo en un momento me mareé un montón, pero después como que sentí que empecé como a respirar y dije, ya, esto igual tiene su técnica como lo tiene cualquier técnica, y duré un poco, igual harto para lo que yo pensé que iba a durar girando, y en eso ya se acabó la experiencia, paré y, oye, dije, esto fue muy, muy intenso, y me puse a leer acerca del giro sutil, ya, que era la técnica que habían traído desde el oriente para acá unos talleristas de allá, entonces me puse a leer y me di cuenta que, claro, que es súper antigua esa técnica del giro, y es una técnica que no necesariamente está relacionada a una danza, sino que está relacionada como a una filosofía, y me puse a leer acerca de... Un tipo de meditación, claro, entran como en un trance, y con todos los balones que usan este gorrito redondo y estas faldas así, y dan vueltas, 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 vueltas. Claro, y pueden girar un montón de rato. Es muy antiguo, es muy antiguo, sí. Como del año 1200, más o menos, yo estuve leyendo a un poeta, se llama Rumi, y claro, y en ese giro se conectan con unos estados de conciencia como súper elevados, entonces empiezan a como a recibir poesías, textos, o ideas. Llegan a ideas como distintas, porque están ahí como limpios, limpios de a lo mejor suciedades mentales, entonces empiezan a como a recibir ciertas informaciones que después las escribían. O sea, me puse a leer la poesía que era preciosa, o sea, la poesía de Rumi es muy inspiradora, especialmente por estos tiempos como que te deja como en paz. Así es que mi disco se trató de eso, del giro y de la inspiración de esa poesía que encontré que era un reglito bonito, para todo aquel que lo quisiera escuchar. Claro que sí, entraste en un proceso creativo, más bien espiritual, y que me pareció maravilloso. O sea, que realmente, y lo importante es que además tú compones tus canciones, todo, la letra, la música, y leí por ahí que tú hiciste los arreglos también para este disco, los arreglos de los instrumentos. Y sí, fue como un desafío mío, así propio, decir ya, esto quiero probarlo yo, quiero hacerlo yo, y como conozco tan bien a mis compañeros músicos, dije ya, esta pieza está pensada, pues yo no soy pianista, nada de eso, o sea, yo puedo tocar, puedo componer, pero la otra pieza era la pianista, y cuando me puse a tocar yo pensaba en él, y cuando llegó él, claro, se sintió súper cómodo. Lo mismo con la batería, yo pensaba en Jorge Arriaga, y él llegó, se sentó, y claro, como que él sintió que le quedaba cómodo, entonces yo puse pensando que los músicos se sintieran cómodos, para que ellos también fueran creando sobre lo que yo les proponía, porque está bien, yo hice el arreglo, hice la composición, pero lo que va pasando en el momento, que se supone que tiene que pasar esto del giro, ¿no es cierto?, de entrar en un estado que todos estemos cómodos, y además el que escucha también entre ahí, tenemos que todos estar creando, entonces yo digo, claro, el disco es mío, hasta por ahí nomás, porque los chiquillos están súper creativos en eso, ellos son parte de la creación. Claro, tú hiciste como la base, digamos. Ceci, cuando tú escribes algo, tú vas por primero la parte de la letra, o al revés, ves la música primero. Qué buena pregunta. A nuestros auditores, porque mira, no compongo, pero siempre me he preguntado, ¿por qué empiezan los compositores a escribir? Si es la letra primero, o es la cuerda primero, los vientos, o la armonía en general, ellos la escuchan para mí, eso es un misterio terrible, de cómo escriben, por dónde empiezan, si te inspiran en algo, en algún tema, como para hacer un poema, y después la música, o cómo. Sí, mira, este disco fue una mezcla, por una parte, hice lo que siempre hago, que me es más fácil, que es la improvisación, como me dedico harto al jazz, siempre estoy estudiando improvisación, entonces, qué sé yo, uno pone unos acordes en el piano, o en algún instrumento cualquiera, y uno empieza a jugar, a buscar melodías, y yo digo, buscarlas, o crearlas, entre comillas también, porque a veces uno como que también, te quedan como flotando por ahí, y uno como que las agarra, eso es cierto, que es como que, hoy esto, lo agarré, no es mío tampoco, pero, empiezan a aparecer melodías, y me voy grabando, y digo, oye, eso que hice, está bonito, y lo aterrizo en una melodía, y después le pongo la letra, ya, es lo que siempre hago, pero, pero en este caso, con el disco, o quise incluir, puede ser también de Rumi, y me senté como a leerla, y en esa lectura, de conversación de palabras, hay una, hay una composición que se llama, la brisa del atardecer, entonces dice, la brisa del atardecer, tiene algo que decirte, entonces, en eso, como yo buscando, como que la brisa del atardecer, como la vibración de palabras, empecé como a buscar en el pianito, algo que pudiera como acompañar, como la brisa, o como también, una melodía que pudiera, hacer vibrar aún más, esa frase, y ahí me costó mucho más, me costó mucho más componer, o sea, me cuesta más, la palabra, que la música, o sea, si yo puedo partir haciendo música, sin palabras, me es súper fácil, pero cuando tuve que aterrizarlo a la letra, eso ya, para mí es más complejo, así es que, claro, hice ambas cosas, pero creo que para mí, el desafío actual ahora, es la poesía, ahora tengo ganas de estudiar, un poquito más de poesía, para que, eso se me haga un poco más fluido, porque, es otro mundo, como otro planeta, exacto, no ibas a decirme aquí, que la poesía, de alguna forma, ya te estaba dada, porque, te basaste en algo, que ya estaba, entonces, cómo hacerlo, para no, no, no interrumpirlo, no, o sea, conservar lo elevado, que tiene la poesía de Rumí, y ponerle música, entonces, igual un proceso complejo, pero sé que, fue buena la pregunta, la sé, porque todos nos preguntan, lo mismo, parten por la música, o lo hacen todos juntos, entonces, mantendremos, una melodía, así, como, lo que dice, la sé, que le flotan, las ideas, eso yo creo, que le pasa, a los compositores, a mí no me flota, absolutamente, a mí tampoco, ningún espíritu, de compositora, no, de creadora, nada, para nada, para nada, espérate, la improvisación, con Gaby, tampoco, estamos acostumbrados, a que nos pongan, la música, leemos lo que está escrito, y se acabó, te piden, que improvises algo, en una tonalidad, y nada, no, no, yo claro, yo lo que te explico, y no me piden, otra cosa, a mí el sueño, el sueño, es como, en algún momento, o sea, de hecho, eso es lo que yo quería armar, antes de la pandemia, pero, tenía ganas, como de mezclar, estos dos mundos, mezclar el mundo, como de la improvisación, de este grupo de gente, que quizás, como hasta sus personalidades, son como más volátiles, con, un grupo, como el de ustedes, con un sonido hermoso, bello, así, súper bello, entonces, mezclar estos dos munditos, creo que quedaría precioso, sí, como que hay un colchoncito, precioso de sonido, como el de ustedes, mezclado con estos, con estos otros músicos, que flotan, y que pueden como, hacer algo en conjunto, bello, eso es como, algo que me gustaría hacer, cuando se vuelva, a la normalidad, supuestamente, a la normalidad, claro, bueno, ahí es, te pones a componer, para la orquesta, no más, y nosotros, tocamos, ya te digo, o para un cuarteto, o para un cuarteto, algo así, claro, esas dos cosas hermosas, porque son, distintas cosas, pero ambas, muy importantes, y si escribiste, para el cuarteto de cuerda, eso se, se replica nomás, te pones unos vientos, por ahí, tú haces, tú haces pop, digamos, que es la batería, la, bajo, la guitarra, y nos fuimos, y nos fuimos, entretenidos, ya se nos vino, la pausa musical, así que queremos pedirte, que programes, alguna musicita, algo para que, nuestros auditores, y nosotras, también lo disfrutemos, ¿se los presento? sí, ya, este tema, es un tema, que se llama Ruinas, que como lo mencionamos, anteriormente, es del disco Giro, y Ruinas, tiene un extracto, del poema de Rumi, no todo el tiempo, porque igual hay letra mía, pero, un buen pedacito, tiene de Rumi, mezclado con lo mío, y este tema, bueno, está en el disco Giro, que está en Spotify, y en YouTube, pero la versión, que quiero mostrar, es una versión, que hicimos en pandemia, con César Arrega, Jorge Arrega, y Pablo Vidal, en este típico formato, de los cuadraditos, pegaditos, pero que, es bonito, es súper simbólico, porque la letra igual, es power, pensando en, en el disco, eso, ya, vamos entonces, con Ruinas, y volvemos al programa, y volvemos al programa. El tiempo viaja, y te pone de frente a mí, y en muchos trozos, veo cada cuerpo en ti, hubo una destrucción, ruinas, desolación, y entre tus anjas quebradas, y en tu profunda mirada, una tenue luz, te viene a recordar, te viene a recordar, te viene a recordar. Las ruinas que puedas encontrar, la esperanza de un tesoro hay, las ruinas que puedas encontrar, la esperanza de un tesoro hay, la esperanza de un tesoro hay, no te imaginas lo mucho, que he estado buscando, una sorpresa, un regalo ideal para ti, y cual sentido hay, traer aguas al mar, pensa en mi corazón ver, pero en tus manos estar, luego encontré, espejos te daré, y en ellos te verás, y también te verás. no eres una gota en el mar, 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 Eres el mar, el mar Ya, estamos de regreso conversando con Cecilia Gutiérrez, después de haber escuchado esa hermosa canción que yo también vi en vídeo en YouTube, está ahí, así que búsquenlo, muy bonita, muy bonita la canción Bueno, yo la verdad que a la Cecilia la admiro enormemente desde hace mucho tiempo, creo que es una de las voces más lindas que he escuchado, una de las voces que tiene mayor cantidad de, o sea, yo creo que puede abarcar muchos estilos, y más estilos, puede inventar estilos, que es lo que estaba comentando delante Porque claro, como estamos en pandemia, de repente la necesidad genera el órgano, entonces uno cuando está como necesitado, los músicos necesitamos, tenemos que buscar formas de hacer música Y ahora, yo sé que estaban hablando del disco, el disco Heroes, que está basado en los poetas de Rumi, claro, en el poeta Rumi Y que trabajaste con músicos de acá, de la zona Cecilia, todo gente de acá, lo grabaste acá, lo grabaste acá en Concepción Eh, no ¿No? ¿Dónde lo grabaste? No, eh, bueno, me gané un fondar y lo fuimos a grabar a Santiago, a un estudio hermoso que se llama Santuario Sónico Justo, fue súper lindo porque yo conocía a Juan Pablo, al sonista, que le hice, se le dice Prava, al Prava Él es un máximo, se ha grabado a tremendos músicos de acá y de todos lados, o sea, de hecho hasta Argentina últimamente están viniendo a grabar acá con él Y el Prava justo se había separado de su compañero que era otro sonista, el Alfonso, y se fue a su casa nueva, que era pero muy hermosa para grabar Y justo yo inauguré con el disco Giro ese nuevo espacio allá en Santiago y grabamos con Jorge Arriaga, con el Pablo Vidal en el contrabajo, bueno, Jorge en la batería, en la guitarra, Fernando Raín En el piano, Cristian Briones, en el cello, el colega de ustedes, Don P.G. Durán, Rodrigo P.G., por supuesto Así es que con ellos fue, claro, el P.G. se reía porque decía, oye, ahora me tienes haciendo jazz Porque él nunca se avería en ese mundo, pero era linda la mezcla de, claro, el trío de jazz, ¿no es cierto? De Jorge Raín y Pablo Vidal Con el Briones y el P.G., que eran un poquito más clases Y yo, que en realidad igual iba jugando como por distintos lugares, así que fue una tremenda experiencia Yo siempre menciono a Juan Pablo Alprava porque tiene una sensibilidad preciosa Lo fui a grabar allá porque considero que a Concepción aún le falta Todavía no estamos tan equipados como debiéramos Así que hay que motivarse ahí para generar un espacio bueno acá en Concepción para grabar Creo que todavía no hay Sí, lo de aquí y poder ver en la campanita Sí, jugó los fondart Para ponerse, digamos, a... Claro, hay proyectos que están haciendo acá en Conce Por ejemplo, el estudio Leupú Hay otros estudios que yo creo que van para allá Pero todavía, claro, son nuevitos Oye, Cecilia, tú sientes que tú, como músico independiente Porque tú eres un músico independiente Tú te autogestionas Tienes que postular a fondar Buscar proyectos ¿Tú sientes que falta un apoyo real a los músicos independientes? A los nuevos creadores, a las nuevas generaciones? ¿Tú sientes que falta como una base? ¿Tú sentirte como protegido con algún reglamento? ¿Es parte de una fundación? ¿De una federación? ¿Sientes que te falta eso? Claro, o sea Mira, ¿sabes qué pasa? Que encuentro que el que yo me haya podido ganar un fondart Y el que haya como un gran humildad Fue un camino como de estar un montón de tiempo Sin esa ayuda Ultra sacrificada Como resistiendo por amor a la cuestión No es porque me gusta, me gusta, me gusta Y le doy, le doy Y de repente ya como que uno tiene como una cierta trayectoria Y ahí recién te dan como una migaja ¿Para qué crees? Que ni siquiera es tanta Porque alcanzó para puro grabar No, porque todos los demás Como por puro amor a la música Fueron para Santiago grabar Entonces igual es bastante precaria la situación Y no la vivo yo nomás O sea, la viven desde acá de Concepción Desde el músico súper pro No sé, puede ser, qué sé yo Lamón Lafe No sé, que son súper top O los intigimani Todos les toca vivir esa precariedad Entonces es como súper triste Un poco Como el arte se ve como Postergado al último peldaño Y ahora en pandemia más todavía Así es que por una parte está como La pena o el desgaste de eso Pero por otro lado también está esa energía Como de resistencia Que igual yo creo que es como Bonita también tenerla Como que si todo fuera tan fácil A veces pienso que quizás las cosas No se darían de la misma manera Creo que es bueno verlo así también No como victimizarse solamente ¿Cierto? Sino que ya estamos en esta situación El contexto político es así Y hay que agarrar buena energía de eso Y darle nomás Como que creo que Ojalá fueran las cosas distintas Pero falta harto Culturalmente yo creo ¿Sabes qué pasa? Es que lo terrible también de todo esto Y es bueno que se converse En este tipo de programas también Porque estos asuntos digamos De los mismos fondos de cultura Hacen competir a la gente entre ellos Y yo creo que eso es como Bien triste en realidad O sea no es que hayan fondos Y si ya nosotros vamos a apoyar Desde el Estado Desde el Chile No más si gobierno Porque los gobiernos son transitorios Es una cosa de Estado Vamos a apoyar a los artistas Que se yo Y aquí está el dinero Y aquí está Y que se yo No es así Tenemos esto Y ustedes compitan Ahí Como puedan Estas son las bases Y nosotros te hemos jurado Que ya Listo No y hay que postular Todos los años Todos los años Estar postulando Usando los dedos Que te lo ganes Uno que lo gane O sea está bien Está Yo creo fantástico Que existe el fondar Como entidad Como institución Y como Pero que no Claro Pero no hay artistas Y lo sabemos Tanto en la música En la actuación En la literatura En la construcción De instrumentos Que dependen Su vida De los fondar Entonces Uno ve tremendos talentos Como la Cecilia Los hermanos Arriagá Está el Pablo Vidal Está las Big Bar Concepción es una cuna De talentos Impresionantes Que Son súper valorados A nivel nacional Yo lo sé A mí En Santiago La gente Sabe que Conce Es fuerte Súper potente La Cecilia Yo sé que va Se va al Terenovis A cantar Y se va a llorar Y te van a quedar Todos maravillados contigo Y es de provincia Pero yo siento Que falta A mí me da como Cuanto lindo Que te ganes un fondar Y todo Pero a mí de repente Como impotencia Es cuestión Que los músicos Tienen que estar Luchando Como dices tú Marce Como compitiendo Con el otro Entre comillas A propósito No hay una intención Pero para ganarse El fondar Entonces ¿Qué podríamos hacer Los artistas Para generar Esto Como de Estado Como dice la Marce Tiene que ser algo De Estado No de gobierno De Estado Como en un reglamento Que esté dentro De los De los estamentos De Estado Para apoyar la cultura De los músicos Independientes Por sobre Claro Igual está por otro lado El otro mundo Que no tiene que ver Tanto como con el Estado Sino que tiene que ver Con la música De mercado Igual se mueven Artes Lucas Ahí Como lo contingente ¿No es cierto? Que sí mueve Lucas Y que hay un Todo Una industria fuerte Y el tema Es que esa industria No necesariamente Es abierta A cosas como Artísticas De culto Ese es el tema Que pasa lo mismo Que como ¿No es cierto? Que con el producto Del Netflix O del cine Que pueden haber Cosas súper buenas Pero también Hay muchas cosas Que son como muy repetidas Y ahí Están las Lucas Y no se abre Como hacia Lo más culto Por ejemplo El cine de culto La literatura de culto La música de culto ¿No es cierto? Que hay mucho arte Ahí exquisito Y que no Entra en el mercado Entonces ahí Hay una cosa como Que tiene que ver Con la educación Con el consumo Que estamos consumiendo Como abrir Nuestros poros Para poder consumir Otro tipo de cosas Y darles Esas Lucas Que se mueven ahí Abrirlas hacia Otras disciplinas Hacia otra Percepción Del arte igual Y sabes Que hay mucho Tiene que ver Esto que tú estás diciendo Y entramos Al tema de la educación Y que es importante Que Gaby trabaja Como profesora Fue profesora tuya Tú también haces clase Ahí está La educación Artística Que se le da A los niños Es la base De lo que ellos Van a consumir Cuando sean Un poco más grandes Desde la adolescencia Hacia arriba Digamos O el adulto Que ya es el que Puede pagar Por lo que quiere Escuchar o ver Es un tema ese La educación Y tú Cecilia Haces clases ¿Dónde? Cuéntanos Sí Me encanta hacer clases Hago clases En el Centro Artístico Cultural En el CAC Que ahora es municipal Antes no era municipal Ahora hace un año Es municipal Y ahí llegan Chicos de colegios Municipales A tomar clases O sea Hago clases Como a los más Pequeños Como de primer ciclo Segundo ciclo Enseñanza media Pero que tienen Como el talento Para cantar Y vienen de colegios Municipales Entonces no tienen Los recursos Para ir a un conservatorio Eso me encanta Porque tienen Todas las ganas Tienen todo el talento Y vienen de otro mundo Tienen como un mundo Un poco más Como Marginal ¿No es cierto? A veces me llega gente Como Gente que igual Está con un contexto Complejo Económico Pero que Buscan Y buscan Y llegan ahí Al conservatorio En un conservatorio Hermoso El CAC Me gusta Y bueno Yo hago clases También a gente Que está como A puertas De lanzar sus proyectos Chicas que están Queriendo lanzar Sus EP Sus discos Vienen y toman Clases conmigo Y también En Artistas del Acero Tengo un par de alumnos También De distinto tipo Entonces Hago harta clase Y me gusta Me gustan también Los ensambles vocales Pero no necesariamente Corales Sino que de experimentos vocales Y medios terapéuticos Igual Me gusta irme en eso Súper lindo Pero es clase Haces clases Esencialmente De canto Digamos Porque tú estudiaste Pedagogía en música ¿No? Canto popular Claro ¿Tuviste pedagogía En música tú? Sí Yo estudié pedagogía En música Y después estudié Canto Interpretación de canto Pero desde el jazz En Argentina Y después estudié Fitmaurisa Acá en Chile Entonces me dediqué A la técnica vocal Eso es como mi fuerte Claro Sí Vi que había estudiado Con Marlon Romero Gaby ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? Sí Ahí sí Ceci ¿Cómo ¿Cómo Originalmente Entraste En el jazz? ¿Por qué El jazz Y no Otra área? Buena pregunta Me pasó que Estuve Bueno De niña Escuchando un álbum Que me agarró Mucho Como por Típicas Como discos Que ponen las familias ¿No es cierto? Y que te quedan en la memoria Porque te acuerdas De cosas De viajes Ya yo El disco Era de El Astero Porque yo tenía un sueño Entonces Inevitablemente Yo estaba como Con el suño en la piel Porque lo escuchaba una vez Lo escuchaba otra vez Cantaba el solo del saxo Cantaba el solo de la hela Cantaba el solo de la guitarra Entonces era como Que uno va en el auto A la playa Y estaba Y después Llegó Estaba estudiando Estaba estudiando Pedagogía Y me puse a estudiar Canto lírico Y iba al taller De canto lírico Y paralelo a eso Conocí a Marlon Y iba a las Jams Entonces era como una cosa Pero totalmente bipolar O sea Yo iba En el día Tres veces al teatro A estudiar canto lírico En el taller lírico Y después me venía A la noche A la noche Ahí con La copa de vino Todo el tiempo Y como un cigarro Sí Por onda En el teatro Ahí con la laria Me iba así A chafonear En la noche Entonces llegó un momento En el que me tuve que decidir Porque mi voz Empezó a generar Como esta contradicción Como que Estaba en una colocación Súper opuesta Y después ya yo me iba Y buscaba Otro sonido Entonces Me empecé a sentir mal Físicamente Y me puse a estudiar Con profesores Que me decían Que claro Que eran dos técnicas Distintas Y que tenía que En algún momento Como ver Si es que podía escoger O por último Escoger por un tiempo ya Estudias canto lírico Tres años Y después estudias Pero no puedes estar Un día a una Otro día a otro Y de ahí Decidí irme para el jazz Porque era lo que Lo que más me estaba dando Como espacios creativos Así que ahí Me quedé con Marlon Tocamos un montón de tiempo Juntos con Marlon Después hice clase En su academia Como diez años Estuve haciendo clase En su academia Y nada Pero el canto lírico Igual me entregó mucho O sea Y creo que la voz Tiene para explorar infinito Y no hay que Embarcarse en nada Oye Cecilia ¿Cuál fue tu Si no recuerdo ¿Cuál fue tu primer concierto Tu debut En el escenario Cantando Y ya el estilo Que habías decidido hacer ¿Tienes el recuerdo de eso? Sí Pues me acuerdo Fue el año 2006 Hubo un encuentro En la Por la Alianza Francesa Eran conciertos De voces femeninas Y eran tres conciertos Y cantó la Susana Lépez De Concepción Vino la Francesca En Carola De Santiago Y me invitaron a mí O sea A Marlon Le dijeron Marlon necesitamos Una cantante de jazz Yo llevaba como Seis meses tocando Con él Poquito Y él Me propuso a mí Y fuimos y tocamos Y fue súper lindo Porque justo después De ese concierto Marlon se iba a una pega Con el Daniel Encina Entonces Daniel Encina Estaba esperando Como afuera Del aula magna Estaba esperando como Que termináramos el concierto Y al final Se aburrió Y entró Y estaba en el camarín Así esperando Y yo le dije Al Daniel Encina Pase Y se puso a tocar Con nosotros Y al final Terminamos tocando Con el Daniel Encina Buena Mi primer concierto Es que eso tiene El jazz también El jazz es como Muy Libre Improvisación Improvisación Es algo De la estructura Totalmente Sí Me encanta Claro Yo en ese momento No estaba tocando Composiciones Ni arreglos Porque eso también Es lindo hacerlo A mí me encanta Estábamos tocando Simplemente estándar Era una cosa así Muy fácil Como sencilla Y él Los conocía a todos Por supuesto El Daniel Encina Los cachaba a todos Así que se subió Y se puso a tocar trompeta Y al final Terminó siendo La estrellita Porque no lo podía Evitar el viejo Pusiera tremendo Él ahí Que le dan ganas De meterse en el público Casi a tocarle a la gente Entonces Pues Daniel Encina Y sus amigos Amplias Amplias Qué buena Oye Pero para un día Con la orquesta Cuando has participado ¿Qué tal? Oye Fue como un sueño Te juro Fue como Me puse súper nervioso Me puse súper nervioso Porque claro Que es como un contexto Que no tiene O sea Bien así estructurado Y qué sé yo Tienes que hacer Con los sentidos Súper despiertos Y qué sé yo Pero cuando llegué Al primer ensayo Era como un puro Así cariñito Así Como que Qué rico Me encanta Me encantó Así feliz Igual lo único Claro que el primero Fue con Concepción 14 Porque yo participo De esa agrupación Cantando Y después me tocó Con el rock sinfónico Entonces era un poco Un poco demasiado diferente Distinto Totalmente Sí Sí, sí, sí Pero me parece bien Al final Como que Siento que puedo cantar Cualquier cosa Y le puedo dar Mi propio sello ¿Me entiendes? O sea Puedo cantar un tema De Nirvana Y puedo cantar un tema De No sé De Violeta Parra Y lo importante Es como uno Encontrar En uno El sonido La identidad Y Compartirlo Así es que Por ese tiempo ¿Cómo lo puedes abordar? Oye Cecilia Agarrando Va, perdón Marce No, no, no Dale, dale No, que me agarré Del rock sinfónico Y tenemos que Una de las razones Porque son muchas razones Por las que estás aquí Cecilia Es que tú estás En el concierto online Del rock sinfónico Online Que vamos a hacer Que sale ahora El 20 Marce Rabi 26 de junio 26 26 26 Cuéntanos tú Invita a la gente Para que Compre sus tickets Se instalen ahí Con sus picoteitos ¿Qué canciones son? El primer Este concierto Viene de uno Que ya habíamos dado En vivo Que fue en diciembre Como el año Antepasado Como el 2019 Y estuvo Súper entretenido O sea Fue como fuego Fuego La gente feliz Cantando O sea Fue súper entretenido Y bueno Yo canté con Alexis Un tenor máximo Sí A mí me invitaron Especialmente Por un tema De Nina Simone Es espectacular Yo creo que ese es Como el tema Por el que yo llegué ahí Después tuve que Claro Aprender otras cosas También Para poder Como complementar El concierto Pero Hay una mezcla Preciosa De repertorio Clásico Del rock Y del jazz Y del soul Porque también está Bel Bueno Nina Simone Esta metálica Que se yo Queen Y ahora Bueno Fue un desafío Gigante Imagínense Nosotros con la elección En el teatro Con unos audífonos De celular Escuchando la pista Así como De esa pista Como media Que no es la pista De la orquesta Era una pista Así como Como esta En una pista La pista La pista Claro Es de práctico Y con el click Y con un pulso Así Un pulso Que es como Un censer Así como Sí Es horrible Es horrible Es horrible Una cumbia Una cumbia No me imaginamos Nosotros Llevamos así Año y medio Con la pista De plástico Y la otra Bienvenida Fue super chistoso Porque estábamos Los dos Como un poco Entre tensos Porque igual Era difícil Pero ya Como que al final Ya lo disfrutamos Nos reímos mucho Con el Alex Y él es súper lindo Igual Tiene una energía Muy linda Tremendo cantante Y grabamos ahí Tratando de hacer Lo mejor posible Así que yo creo Que va Súper lindo Para que Aprovechen De car Es como un karaoke Aprovechen de poner El concierto Y cantar Y que Es como Me imagino Las familias Como disfrutando De cantar En conjunto A los clásicos Que la gente No se lo pierda Oye Cecilia Nosotras vamos a hacer Un cuestionario Que a veces No resulta Atravese No mucho Pero esta De lo resulta Esta es una Cuestionaria Del radio Del final Del programa En la mañana Café De grano En la pega Online Pijama O buzo Buzo Me gusta Levantarme No me gusta Estar en pijama Pero No sé que ya Tienen la pauta De ustedes ahí Para hacer la pauta No tengo No Es que yo siempre Invento Un día Un día de lluvia O de sol De sol Te la hago Más difícil Música clásica O jazz No puedo Responder esto ¿Por qué? Es difícil Sí Está muy difícil Esa Mitiniti Sí Esa pregunta Estuvo Difícil Difícil Sí ¿Pantufla O zapatilla? Pantufla 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 Teleserie ¿Pantufla Serie 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 ¿O llamada? Llamada Yo quiero Yo quiero Ya Chocolate caliente O navegado Si lo pienso Si lo pienso Ahora Chocolate caliente Pero si lo pienso Siempre Navegado Muy bien Otra Otra Igual te la voy a hacer Media difícil Mercedes Sosa O Nina Simone No Nina Simone Nina Simone Eso sería Eso sería Oye Ya Se nos terminó el programa Con este cuestionario Medio sorprendente Bueno Marce ¿Qué le hiciste? Porque no la habíamos visto Eso Cecilia Oye Un agrado Pero enorme Que hayas estado Con nosotras Por favor Que la gente No se pierda El El concepto rock Que viene ahora En unos pocos días más Que compren su ticket Ahí en Corcuday.cn Y Para que no se lo pierdan Esa es una pregunta Para nosotros Ese julio Depende Si estamos en Brasil Caipirinha Pero en Chile Pico Sable Estamos esperando todavía El del programa Número 100 Los números 100 Pico Sable El programa 100 Bueno Marce Cecilia Un beso Grande Muchas gracias Por haber estado Con nosotras Que te vaya Súper bien Y que El concepto Ahora que viene Sea todo Un éxito Pongámosle A Y la Cecilia Está marcando Está marcando el comienzo Porque ya llevamos 100 El programa 101 Para entrar al bicentenario De Femina Sinfonia Claro Felicidades por eso Qué lindos registros Después cuando pasen los años Y estén estos registros ahí Van a ser una joya Vamos a estar todas más jóvenes Así Más viejitas Besos Besos Cecilia Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Chao Que te vayas bien Chao chiquillas Chao gente Chao público El momento ha llegado Los micrófonos se encienden La música y su historia Se apoderan de ti Y nosotras Somos las protagonistas Féminas Sinfónicas Programa conducido Por las integrantes De la Orquesta Sinfónica UDEC Un viaje por las culturas Y las artes Junto a grandes invitadas Féminas Sinfónicas Por más de dos años Acompañándote cada sábado En Radio Universidad de Concepción Y en las plataformas digitales De Corcudec